Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Y tengo de nuevo el placer de tener con nosotros al doctor Héctor Lindo Fuentes, profesor eméritus de Historia de la Universidad de Fordham en Nueva York. El doctor Lindo ha escrito numerosos libros, es considerado uno de nuestros grandes historiadores salvadoreños centroamericanos y latinoamericanos aquí en Estados Unidos. Así es que él va a continuar a darnos su presentación sobre el Bicentenario Patrio y sin más, porque puedo extenderme. Adelante, doctor Lindo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Noltenius, por la presentación. Vamos a intentar aquí la tecnología, compartir la pantalla, a ver si todo esto funciona, cómo se debe. ¿Estamos compartiendo la pantalla ahí? Así parece, sí. Estupendo. Está en chiquito la pantalla. Este... ¿Puedes ver yo aquí un momentito? No puede cambiar ahí la... Pues yo lo veo bien. Ok, perfecto. Hoy sí ya. ¿Ya? Ya. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a regresar al formato que teníamos en que hablamos el mismo vez en tres siglos diferentes. 1821, 1921, 20-21. Y es una forma de seguir un poco la trayectoria del país a través del tiempo y ver cómo poco a poco se va acercando el momento de la independencia en 1821. Entonces, vamos a empezar con abril de 1821. Vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo ese mes y ver qué eco encuentra más adelante. Vamos a hablar primero de un documento que lanzó al público el 10 de abril de 1821. Gabino Gainza es el manifiesto del capitán general de Guatemala, don Gavino Gainza, pidiendo lealtad al rey al tenerse noticia del plan de Iguala. Y el documento dice, guatemalenses, nada importa el nuevo grito revolucionario que en las costas de Acapulco, con fines de la nueva España, ha dado el infiel, el ingrato coronel Iturbide, revelándose contra su rey y contra la madre patria, siendo su primer ensayo el robo de más de un millón de pesos de aquel comercio. A la verdad, el reino de Guatemala, por supuesto, al hablar sobre los guatemalenses, está hablando sobre todos los centroamericanos. El territorio que ahora conocemos como Centroamérica era el reino de Guatemala, como decían entonces. Y al hablar de Nueva España, realmente está hablando de México. Todo lo que está diciendo es, estoy muy alarmado porque el grito de Iguala, el documento que ha lanzado el coronel Iturbide, proclamando la independencia de México, está dando resultado y está como que contagiando a la gente en Centroamérica. Entonces, él está muy ansioso de que los habitantes de Centroamérica no sigan ese ejemplo. Entonces, está dando un grito de alarma y está tratando también de desprestigiar a Iturbide, diciendo que se robó más de un millón de pesos. Está desprestigiando al enemigo. Ahora, recordemos que Gavino Gainza era nuevo en ese puesto. Era nuevo como capital general. Él había llegado de Quito recientemente. El capitán general anterior estaba enfermo, parece que era epiléptico y tuvo un ataque. Y aún en la época de Carlos Urrutia, el capital general anterior, se sentía un cambio de poder. Se le estaba dando más voz a los criollos, a los comerciantes guatemaltecos y a los productores de la zona del Salvador. Entonces, en este sistema político que estaba como en transición, que está en problemas, había llegado la noticia del plan de Iguala. El plan de Agustín de Iturbide, que era una nueva forma de aproximarse a la independencia de México. Ustedes sabrán que México ya llevaba como 10 años de guerra de independencia, que iba y venía, pero siempre había un estado de guerra de guerrillas y a veces guerra más abierta. Pero cuando llega Agustín de Iturbide, que es un militar bastante conservador y hace su plan de las tres garantías, que realmente procura que México cambie, pero no demasiado. Es decir, el proyecto era un proyecto que creaba una coalición bastante más amplia por la independencia en México y por lo tanto tenía mucha más viabilidad, mucho más credibilidad, que es lo que alarmaba tremendamente a Gavino Gainza. Los centroamericanos saben que hay posibilidades de que Iturbide tenga éxito en México. Además, saben que en Sudamérica también hay guerras de independencia. También está Bolívar luchando y le van bien las cosas. Entonces, si México se independiza y Sudamérica se independiza, a Centroamérica no le queda más remedio que tomar una decisión muy, muy seria. Esto se debe entonces que el abril de 1821 Gavino Gainza haya lanzado este manifiesto para advertir a los centroamericanos de las posibilidades de que se contagiara a Centroamérica de este virus revolucionario. Él quería advertir a los centroamericanos, quería evitar que se contagiara. Entonces, estamos en ese ambiente. Los centroamericanos saben que puede haber cambios en el futuro. Se acerca la independencia de México. Entonces, hay que pensar en la posibilidad de cambios en el futuro. Entonces, los grandes intelectuales de la época, como José Cecilio del Valle, ya están poniéndose en esa longitud de onda, por decirlo así. Ya están apropiándose de la idea de que hay que pensar en un futuro diferente. Como ya les he mencionado, José Cecilio del Valle tenía un periódico. Era uno de los dos grandes periódicos de la época. El amigo de la patria. Y él lo usaba como un instrumento para hablar con los centroamericanos, para compartir sus ideas. Él era una persona muy orgullosa también, pero también el intelectual más serio de la época. Y quería compartir lo que pensaba con el resto de Centroamérica. Entonces, sus publicaciones van a reflejar lo que él quiere ver como un sistema político del futuro. Entonces, veamos qué publicó el amigo de la patria en abril de 1821. En el primer número de abril, él usa como excusa que va a hablar sobre las noticias de libros que han aparecido en las Gacetas de Madrid y aprovecha para hablar de uno de los libros que a él le interesa. Y dice el texto aquí. En las últimas Gacetas de Madrid se da noticia de las obras siguientes. Y menciona varias, entre ellas, El Espíritu de las Leyes, por el señor de Montesquieu, ilustrado con notas y traducido al castellano por don Juan López de Peñaldar. He aquí una obra, dijo un sabio cuando fue publicada, que hará una revolución en los espíritus. Entonces, él está hablando maravillas de El Espíritu de las Leyes. Y hemos hablado una vez sobre El Espíritu de las Leyes. Y aquí les muestro la obra misma a la que está hablando José Cecilio del Valle, la traducción de Peñalber. La obra de Montesquieu fue la inspiración de las constituciones modernas, de las constituciones del mundo moderno. Era una idea relativamente nueva de que los sistemas políticos necesitan como una ley fundamental que describa la estructura de gobierno y que enumere las libertades y los derechos que se le dan a los habitantes. Y la inspiración de todo eso fue este libro de Montesquieu, que utilizaron los autores de la Constitución de Estados Unidos y de la Constitución Francesa. Y es donde se señala la importancia de la separación de los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que fueran independientes entre sí. Este sistema de contrapesos de que tanto se habla. Porque la preocupación de Montesquieu era que los poderosos tuvieran demasiado poder. Entonces tendría que haber un sistema que chequeara que alguien, que nadie tuviera demasiado poder. Y también que los habitantes comunes y corrientes tuvieran unos derechos básicos. Entonces, el hablar de Montesquieu y de alabar a Montesquieu es como decir, nosotros tenemos que pensar en qué constitución vamos a tener en el futuro. Tenemos que pensar en una estructura de poder. Otro tema en el Amigo de la Patria, en el libro, es sobre los libros que hay que comprar. Estamos hablando de un intelectual que le hace propaganda a la idea de leer. Entonces, cuando va elaborando sobre todos estos libros, él dice algo que yo creo que vale la pena leer completo. Y ya van a ver por qué. Él decía, Ciudadanos, no cooperéis a la riqueza del mercader con el sacrificio de vuestras potencias. Comprar libros es el gasto más útil. Pero comprad los libros que os aconsejan los hombres de luces. Los hombres que defienden la causa de los pueblos. Los libros que enseñan a pensar y a decir. Los libros que a la lectura de una página los cierra el lector para saborearse con lo que ha leído y prepararse nuevos goces en lo que ha de leer. Los libros que a cada capítulo nos hagan levantar de la silla y dar saltos de contento, viendo nuevos horizontes y nuevos espacios iluminados con nuevas luces. Es decir, es alguien que le está haciendo propaganda al arte de leer. Pero también nos está diciendo, no todos los libros son iguales. Hay que leer aquellos libros que realmente valen la pena. Yo creo que si estuviera hoy vivo José Cecilio del Valle nos diría, consulte la página web que recomienda a la gente que sabe lo que está hablando. Pero el papel todo lo aguanta, el internet todo lo aguanta. Cuando lea tweets, no lea cualquier tweet. Piense, elabore, analice aquellos tweets que realmente valen la pena. Está diciendo, tenemos que ser individuos pensantes, pensar por nuestra cuenta, pero tampoco dejarnos llevar por cualquier cosa. Entonces hay que escuchar lo que recomiendan las personas de luces. Él, por supuesto, en aquella época decía los hombres de luces, pero era una visión muy de la época. Entonces aprovecha este informe sobre los libros para hablar sobre cierto tipo de cultura política. Que hay que alimentar, hay que nutrir una cultura política que sea pensada, que sea reflexiva, que sea evaluadora. En el siguiente número de abril, él publicaba dos números cada mes. El amigo de la patria resalta la figura de un abate francés, el señor Jean-Baptiste Massillon. Y este es un obispo de mediados del siglo XVIII, que era bastante liberal. Y él lo que quiere destacar es que era alguien que cuando hablaba frente a los reyes de Francia, que eran los reyes absolutistas, él tenía valentía de decirles que deberían de respetar la ley. Aquí les presento una imagen de Massillon. Él decía, causa admiración contemplar que con ardimiento hablaba delante de Luis XIV y Luis XV de los deberes de los reyes y de los derechos de los pueblos. Y cita, la ley debe reinar sobre el pueblo, no el soberano. Vos, le decía el rey, solo soy su ministro, su primer depositario. La ley debe arreglar el uso de la autoridad cuando emana de ella. Entonces, él pone a la ley por encima del gobernante. Él es un ciudadano independiente, capaz de hablarle a los poderosos. Y esto es, por supuesto, lo que le gustaba a José Cecilio del Valle. Él, cuando está hablando sobre Massillon, realmente está hablando sobre el tipo de ciudadano ideal que él quiere ver. Es un ciudadano independiente, capaz de decirle verdades al poder, que realmente piensa en los intereses de la nación, sin importar quién está a cargo, y resalta la importancia de la ley, el imperio de la ley. Nadie está por encima de la ley. Entonces, José Cecilio del Valle, que ya está pensando en esos cambios que se avecinan, ya está pensando que el plan de Iguala realmente puede tener resultados y puede obligar a los centroamericanos a buscar un nuevo camino. Entonces, está empezando en el camino futuro. Entonces, él quiere ver límites al poder. Quiere ver apego a normas constitucionales como las que describe Montesquieu. Y quiere ver una ciudadanía dispuesta a decir verdades a los poderosos. Quiere ver una ciudadanía que sea como el obispo Massillon. Entonces, tenemos ciertas conclusiones sobre lo que está pasando por la mente de la gente en la zona de Centroamérica en abril de 1821. Bueno, están pensando en Iturbide, en lo que está haciendo Iturbide en México. Está pensando en la posibilidad de que tenga éxito la independencia mexicana y que obligue a Centroamérica a pensar si se va a crear con España o no. Porque además está el problema de que también Sudamérica está a punto de independizarse. Y también tenemos que en Centroamérica, por lo menos en la intelectualidad, se está pensando en un sistema constitucional. Se está pensando en las ideas de Montesquieu y cómo pueden ayudar a pensar sobre ese nuevo sistema que posiblemente haya que adoptar en el futuro. Pasemos ahora entonces a lo que se estaba pensando y lo que estaba ocurriendo en El Salvador en abril de 1921. Y vamos a ver cómo hay ecos de lo que estaba ocurriendo en 1821. Como hemos mencionado anteriormente, en enero de 1921, los países centroamericanos habían aprobado un pacto de unión. Habían decidido que la mejor forma de celebrar el centenario era con la unión de Centroamérica. Después de firmar el pacto de unión, el segundo paso era una constituyente, una asamblea constituyente para escribir una constitución. Y había que elegir diputados para esa constituyente. Ahora, debido a los motines de febrero de los que ya hemos hablado y aquellos que están un poco perdidos pueden ver los videos que tengo en YouTube para enero, febrero y marzo. Por eso, los motines de febrero habían retrasado la elección de diputados de la constituyente. Pero ya para abril. La asamblea se reúne, escoge a un delegado para un consejo federal que iba a tomar las decisiones provisionalmente y a diputados para una constituyente. Por supuesto, se buscaron personas destacadas y entre los personajes destacados están gente como Francisco Dueñas, gente como Víctor Jerez, gente pues de mucha reputación y estaba Alberto Masferrero. Alguien sumamente conocido. ¿Por qué nos interesa esto? Porque al enterarse de que Alberto Masferrero había sido electodiputado, un obrero muy activo que se llamaba José Mejía escribió abiertamente a Masferrero. Ellos ya se conocían. De hecho, el libro de Masferrero que se llama ¿Qué debemos saber? Está articulado como una respuesta a una carta que le había enviado José Mejía anteriormente. Entonces, José Mejía es un obrero que cuando ve que se va a escribir una constitución, quiere que los intereses de los obreros estén considerados en esa constitución. Que esa constitución, al hablar de los derechos de los individuos, tome en cuenta los derechos de los obreros. ¿Quién era este José Mejía? José Mejía ya tenía tiempos de estar interesado en promover la causa del obrero. Aquí, a la izquierda, tengo la única foto que conozco de José Mejía, de cuando él asistió a un congreso de obreros en 1911. Y a la derecha tengo algo curioso, que es una carta que le escribió a Francisco Gaviria en 1902, cuando era un muchacho de 25 años. A mí me parece curioso porque nos da una idea de que a los 25 años, José Mejía ya era una persona que estaba muy activa en promover los derechos de los obreros. La firma de él es la firma que está abajo a la derecha, que a mí me interesa mucho ver la firma de José Mejía. En todo caso, cuando le escribe a Mas Ferrer, le describe algunas de las cosas que podrían ayudar a los obreros si aparecen en la Constitución. Y es una lista más o menos larga. Él quiere ver protección a la infancia, soluciona el problema de la vivienda. En aquella época, la vivienda de los pobres era tremendamente insalubre, no tenía ni siquiera inodoros, los mesones eran algo inmundo. El problema del alcoholismo, que fue un problema que le interesaba mucho a José Mejía. La trata de blancas, el problema de la prostitución. Los campesinos sin tierra. Quería ver una campaña contra el analfabetismo. Quería ver que se modernizara la agricultura, una nueva ley electoral. Entonces, José Mejía veía en la nueva Constitución para la República Federal como una oportunidad para pensar. Un país mejor. Había como mucha esperanza alrededor de esta constituyente. Y había muchas personas que creían que la nueva estructura política debería de dejar atrás a los caudillos, a los dictadores que tanto daño le habían hecho a Centroamérica. Y los intelectuales más importantes como Alberto Más Ferrer, además de los obreros y de otros grupos, las mujeres también querían participar en pensar esa constitución, que era una gran oportunidad. Entonces, una parte de las cosas que preocupan a la gente en El Salvador en 1921, en abril de 1921, es la elección de diputados a la constituyente y qué van a hacer estos diputados cuando lleguen a Tegucigalpa, donde se iba a reunir la constituyente. Pasemos a una segunda preocupación de abril. En un informe que mandó el embajador de Estados Unidos al Departamento de Estado el 22 de abril, comenta que el 19 de abril comenzó una fuga en los tres bancos de emisión cuando hubo rumores de que se iba a declarar una moratoria. Los tenedores de billetes de bancos los presentaron para cambiarlos por moneda de oro de Estados Unidos a la tasa de dos colones por cada dólar de oro. Como ya les he comentado, había una tremenda crisis económica. El gobierno no podía pagar a los empleados, no había ingresos por exportaciones. Entonces, los bancos empezaron a sentir el golpe. La gente estaba sacando el oro de los bancos porque había patrón oro puro. Entonces, los bancos desesperados empezaron a pedir que hubiera una moratoria. Esta moratoria quería decir que quedaban exentos de la obligación de convertir los colones en dólares o en oro. Y el rumor de que eso iba a ocurrir fue peor todavía. Los bancos estaban a punto de quebrar. Además de que estaban los bancos quebrando, la gente no recibía sus sueldos, los tenderos estaban incendiando sus tiendas para conseguir el seguro de incendios. Estamos hablando de una crisis tremenda. Entonces, ante esa crisis, el presidente de El Salvador hace una convocatoria que les muestro aquí en esta primera página del diario de El Salvador. Esta mañana, en Casa Presidencial, el señor presidente Meléndez invita a los ciudadanos para que le den su parecer en asuntos de vital importancia para la república. Él, el presidente, invita a los personajes más importantes a la casa presidencial. Aquí les muestro la casa presidencial de aquella época. Esto queda a la par de donde queda el mercado cuartel, ese mercado donde venden artesanías, en el centro de San Salvador, que enfrente quedaba la casa presidencial. Y que, de hecho, este es un edificio que se acababa de reconstruir, porque les voy a mostrar cómo había quedado con el terremoto de 1917. Así quedó la casa presidencial con el terremoto de 1917. En todo caso, en esta casa presidencial, ya reconstruida, se van a reunir los personajes más importantes del país, de todos los grupos sociales, además. Ahí llegó Monseñor Belloso y Sánchez, que era el arzobispo. Llegó Lucio Quiñones, que era el abogado del Banco Occidental, pero no era solamente abogado del Banco Occidental. Además, era hermano de Alfonso Quiñones, que era el vicepresidente de El Salvador y quizá el hombre más poderoso de El Salvador, más poderoso que el presidente de Redentes. Llegó James Hill, este inmigrante inglés que se había convertido en rico cafetalero. De hecho, acaba de salir un libro sobre James Hill, que se llama Coffee Land. Si no lo han leído, lo recomiendo. Está muy bueno y se consigue por Amazon. Y en el Faro Académico el viernes va a salir algo sobre este tema. Propaganda. Además, llegan a esta reunión miembros de la Cámara de Comercio y representantes de los artesanos, de los empleados de comercio, e individuos conocidos, como José Leiva, como Belarmino Suárez. El tema que van a discutir es una propuesta que ha hecho Benjamín Blum. Ustedes conocen a Benjamín Blum más que todo como el que dejó dinero para el hospital Blum. Benjamín Blum era un banquero muy rico que no dejó hijos y dejó entonces su dinero para el hospital Blum. Pero realmente en aquella época se le conocía más que todo porque era el dueño del Banco Occidental, que era un banco poderoso que tenía con su hermano David y que tenía una rama en Estados Unidos también, Blum Brothers, que le permitía hacer transacciones y obtener préstamos en Estados Unidos. Y financiaba los gobiernos y financiaba los principales cafetaleros. era un hombre sumamente poderoso. Entonces, él viendo el problema de los bancos, él era el principal campeón de la moratoria. Entonces, él presentó la moción e insistía en que el gobierno decretara una moratoria de los bancos para que los bancos no tuvieran que convertir los colones en dólares. Habló Lucio Quiñones, que era el abogado del Banco Occidental. Pero, por supuesto, además de ser abogado del Banco Occidental, era hermano del hombre más poderoso del país. O sea que su voz tenía tremendo peso. Fue una reunión sumamente dramática. Se levantó el líder de los artesanos y contradijo a Lucio Quiñones. Luego habló James Hill, que a nombre de los cafetaleros temía mucho el problema de la moratoria. Y luego habló José Leiva diciendo que los extranjeros llegaban al país solo a aprovecharse y que luego se llevaban el dinero. En todo caso, fue una reunión tormentosa en casa presidencial, pero que se escucharon variedad de voces diferentes de diferentes grupos sociales. Hablaron también los artesanos. Y habló el arzobispo. El arzobispo dijo no hay que nombrar una comisión, pero por supuesto la cosa no estaba para nombrar comisiones, sino que a fin de cuentas el presidente de la República decidió que había tanta presión y de tantos grupos para que no se decretara la moratoria que renunció a la idea de la moratoria. Y además, Benjamin Bloom estaba de malas con el embajador de Estados Unidos que estaba consiguiendo préstamo por otro lado. Entonces, era una forma también de acerrocharle el piso a Benjamin Bloom. Pero lo que voy es que hubo un problema muy serio y el gobierno decidió hacer una consulta a todos los grupos de la población. Ustedes saben que yo no soy el principal entusiasta de Jorge Meléndez, pero en este caso él hizo lo correcto al enfrentar un problema de gran seriedad y tratar de escuchar a los diferentes grupos de la población antes de tomar una decisión que sabía que iba a ser controversial. Me imagino que es una lección que aprendió con los motines de febrero cuando tomó una decisión sin tomar en cuenta los intereses de la gente. Ahora voy a pasar a otro tema que les va a parecer más bien como marginal y que no tiene nada que ver, pero yo creo que sí tiene mucho que ver. Y es las películas que se veían en el teatro principal en abril de 1921. Y aquí sale un anuncio que dice por la noche en función extraordinaria continuación de la emocionante serie La Huella del Tigre con los episodios 4, 5 y 6. En esta época estaban de moda las películas en episodios. Eran películas mudas de paso. Eran películas mudas y alguien tocaba el piano. Y estaba de moda que fuera la gente al principal. Y esta era una película particularmente interesante porque era una de las películas de Ruth Rolland. La Huella del Tigre de Tiger's Trail que se llamaba en inglés era sobre una mujer muy empoderada muy aventurera que luchaba contra hombres malvados y las que iban a ver las películas de Ruth Rolland eran muchas de las muchachas que trabajaban lo que le llamaban las mengalas. Era realmente un riesgo ir al cine principal. El principal era un teatro donde había como mucho relajo a tal grado que la ley de policía prohibía interrumpir los espectáculos públicos con gritos y silbidos intempestivos. Prohibía fumar, arrojar esputos, papeles y otra clase de objetos sobre el público. Así como también la entrada de los niños menores de tres años de personas en estado de ebriedad y de perros. O sea que ir al teatro principal pues era un poco de aventura pero lo que voy es que estas influencias extranjeras contribuyen a un cambio cultural que ya estaba encaminado dentro del Salvador de un empoderamiento de estas mujeres que trabajan que están empezando a organizarse alrededor del tema del unionismo y vamos a ver más adelante al pasar los meses y siguen ustedes escuchando estas pláticas cómo esto se va a transformar en un movimiento social muy importante en que las mujeres salvadoreñas ayudan a un proceso que va a llevar a que la constitución federal de 1921 le conceda a la mujer el sufragio el sufragio femenino entonces los dejo con esa con esa preocupación habrá o no sufragio femenino en Centroamérica la respuesta en los próximos meses pero estos son temas que parecen triviales pero esta influencia que viene de fuera va a tener un impacto importante en importantes segmentos de la población de El Salvador entonces la conclusión para abril de 1921 es que una nueva constitución puede ser una gran oportunidad y así lo veían las personas de la época y de hecho no solamente los obreros o las mujeres que querían ver la 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 constitución que incluyera sus intereses sino también otras fuerzas por ejemplo el ejército también quería ver una una redefinición del ejército en la nueva constitución uno de los diputados que se había elegido para ir a la constituyente en Tegucigalpa fue el general Calderón Tomás Calderón ahora cuando él fue a la constituyente en Tegucigalpa el otro que quería ir era un militar que se llamaba Maximiliano Hernández Martínez que ya era relevante en aquella época y por poco va y colaboró con Tomás Calderón para introducir puntos en la nueva constitución también los obispos querían que la presencia de la iglesia se resaltara en la constitución a todo lo que voy es que esta idea de que un cambio constitucional es tremendamente importante y puede dar un giro a la vida política es algo que lo tenían muy claro en aquella época y el segundo punto que quedaba con la gente en abril de 1921 que cuando había grandes decisiones era importante una consulta amplia con todos los sectores de la sociedad entonces veamos cómo este tipo de preocupaciones van a resonar en abril de 2021 este mes que estamos viviendo estaba leyendo las noticias hace cuatro días el 17 de abril de 2021 y una de las noticias se refiere a la comisión ad hoc que está estudiando reformas a la constitución el 17 de abril estaban hablando sobre reformas al órgano ejecutivo a uno de los poderes del estado como la constitución define las las tareas de los poderes del estado define los contrapesos y eso es lo que están haciendo muchos de ustedes tal vez ni siquiera se han dado cuenta o no no han tenido muy presente en su mente el hecho de que en el salvador se está pensando cambiar la constitución es un tema sumamente importante sin embargo es ha pasado un poco a segundo plano debido a la crisis del COVID y las múltiples crisis por las que está pasando el salvador la crisis en las relaciones con Estados Unidos por ejemplo entonces se habla muy poco o no lo suficiente desde mi punto de vista sobre esta posibilidad de cambios constitucionales ahora esto viene de una iniciativa que tomó el presidente Bukele el 24 de agosto en medio de la pandemia sin que hubiera demanda popular ni demanda de la sociedad civil decidió el presidente Bukele nombrar una comisión para que revisara la constitución es un tema importante que deberíamos de discutir con más detalle ahora cuando anunció esto el presidente Bukele hubo muchos que se preocuparon tanto es así que esta comisión ad hoc quiso aclarar que de modo alguno se propone reformar aquello que está expresamente prohibido en consecuencia la forma de gobierno el sistema político los principios republicanos y democráticos el territorio de la república y la alternabilidad inmediata del ejercicio de la presidencia no son ni serán tema de discusión esto tiene que ver con que hubo algunas personas un poco suspicaces que pensaban que este era un vehículo para una reelección en todo caso es una reacción a la seriedad que tiene el tema de una revisión constitucional de que no se puede hacer tan así no más y hay un proceso de consultas hay consultas con diferentes grupos de la sociedad hay una consulta en línea esta es la página donde se puede reaccionar a las consultas en línea y esto da paso a otra página donde uno tiene que poner su su DUI su nombre completo el número de teléfono introducir el correo electrónico y luego pues ya puede poner todos sus comentarios y obviamente sin temor a ningún tipo de represalias o de troles que llegan a insultarlo a uno y esas cosas que a veces parecen ocurrir en todo caso hay ahora en El Salvador así como lo hubo en 1821 así como lo hubo en 1921 una preocupación sobre la estructura de la constitución sobre cómo la constitución va a definir el sistema político de El Salvador y cómo va a definir los derechos de los ciudadanos ahora esta constitución va a o la comisión que está trabajando en la constitución va a presentar sus resultados en septiembre de 2021 ahora para mí esto trae como ecos de lo que ocurrió hace exactamente 100 años cuando se estaba escribiendo la constitución en Tegucigalpa en 1921 la constitución de la república federal pensaron exactamente lo mismo la vamos a terminar en septiembre de 2021 va a ser la gran celebración de el centenario ahora se quiere que sea la celebración del bicentenario y la razón por las que les muestro este avioncito aquí es que el consejo federal en Tegucigalpa quiso hacer un gesto dramático al terminar la constitución y enviarla al salvador en este avión el señor que está arriba que ya se ve mucho más viejo de cuando hizo esta aventura era un piloto de Estados Unidos que se llamaba Dean Lamb que era un aventurero realmente su vida es una novela y pero estaba trabajando en Honduras y Honduras tenía su primer avioncito de la fuerza aérea que es este exactamente este mismo avión que es un Bristol Fighter que fue muy famoso en la primera guerra mundial este avioncito aterrizó en el campo de Marte con la primera constitución de la república federal yo creo que fue el primer correo aéreo que llegó al salvador este fue un courier fue lo que llevó este señor todo caso es un dato que me pareció interesante compartirlo con ustedes quizá un poco anecdótico pero de vez en cuando uno puede darse el gusto ahora también queda abierto el tema de los poderes del estado cómo se van a relacionar los poderes del estado ya vimos que la comisión ad hoc está revisando las atribuciones del poder ejecutivo está estudiando cómo la constitución va a enumerar las atribuciones del poder ejecutivo también tenemos al poder legislativo esta foto que les muestro aquí es el palacio legislativo el edificio de la asamblea legislativa y si ven ustedes aquí dice salón azul otra pequeña anécdota se llama salón azul porque el sitio donde se reunía la asamblea legislativa en el palacio nacional ahí en el centro es este salón que les estoy mostrando aquí que está pintado de azul que es el salón azul por aquello de azul blanco y azul los colores de la bandera de El Salvador bueno la asamblea que se va a instalar el primero de mayo ya está hablando sobre cómo se va a relacionar con la anterior y tienen un discurso que a mí no deja de preocuparme por el carácter polarizante que tiene estas son declaraciones que aparecieron esta semana que dice no nos vamos a reunir con los diputados salientes dice un diputado del partido oficial no tenemos nada en mayúsculas que discutir con esos representantes de una clase política corrupta vamos a refundar la asamblea es decir hay una refundación de la que se está hablando y la constituyente es toda parte de una idea de una refundación de la república es algo que no se puede tomar a la ligera estos son temas sumamente serios que pueden definir el futuro de nuestras libertades en nuestro futuro de cómo relacionarnos con el poder y creo que es un momento para hablar con valentía frente al poder yo creo que no deja de ser lamentable el que se maneje este discurso que en lugar de tratar de buscar una consulta general de escuchar a todos se rechaza a todo una clase política con la que se puede estar en acuerdo o en desacuerdo en todo caso la conclusión para abril de 2021 es que tenemos que tomar muy en serio la responsabilidad de la constitución y aquí le pongo yo este este balón este este símbolo de lo que está diciendo la asamblea a la asamblea misma esa necesidad de que todos los de la asamblea como constitución como institución tomen con la seriedad que le daba por ejemplo José Cecilio del Valle al tema José Cecilio del Valle cuando pensaba en esto pensaba en leer lo más posible en pensar con la mayor seriedad sobre el futuro la seriedad con la que tomaba Alberto Más Ferrer esta temática Alberto Más Ferrer hablaba con con obreros con todos los grupos sociales el mismo José Mejía había pensado con mucho cuidado qué debería haber en esa constitución entonces yo lo que estoy diciendo es que lo mismo tienen que hacer los miembros de esta asamblea simplemente tomar el ejemplo de José Cecilio del Valle entonces con esto le doy fin a mi presentación otros videos están disponibles en mi canal de YouTube si les interesa pero por el momento si tienen algunas preguntas si quieren platicar sobre el tema pues yo con gusto les respondo cualquier pregunta lo dejo en sus manos doctora Noltenos bueno qué placer doctor Lindo mire la verdad que tenemos una situación entre manos y mi primera pregunta es ¿hay un listado de quienes están involucrados en este proceso de de ser parte del grupo que está escribiendo o proponiendo o estudiando esta nueva constitución? si la comisión ad hoc tiene miembros que han sido nombrados gente como el doctor Fabio Castillo gente conocida el que está a cargo es el vicepresidente Ulloa hay un grupo y pues todavía no sabemos qué es lo que van a promover va a haber también un periodo de discusión y no no voy a prejuzgar yo que van a ser bueno o mal trabajo y de todo lo que estoy diciendo es que es un trabajo de enorme seriedad que es un trabajo que merece el mismo tipo de esfuerzo intelectual de parte de todos y no sólo de quienes lo están escribiendo no sólo de la asamblea de todos como ciudadanos el pensar en esta temática con seriedad sin polarizaciones sin agendas egoístas sino pensando en el futuro de El Salvador no es un momento donde la participación es necesaria agradezco mucho que nos haya mostrado a dónde el público puede ir para escribir sus comentarios y participar en el proceso si así lo desea le quería decir que hay decirle quiénes están en línea y algunos comentarios y preguntas Ana María Delgado Sonia Spoon Emilia Bermúdez todas están en línea viéndolo de hace ratos Julio Ricardo Torres Sander Elena Castro Morán James Siever Fleming Alice Yang Alfredo Mena Ernesto Urijalva Emilia Bermúdez Miguel Ángel Chinchilla Maya dice hola Héctor escribió un comentario sobre tu alborotador hoy fue publicado en el independiente ah lo voy a buscar bueno entonces tiene que decir un poco para los que no conocen sobre qué es esto del alborotador bueno es es mi último libro que está a la venta en la librería de la UCA que es está relacionado con este tema es un periodo un poquito anterior pero sí muchos de los grupos y muchos de los individuos sobre los que hablo ya aparecen en el alborotador pero quiero aprovechar también dar un saludo a todos los que nos están viendo es un gusto realmente tener interlocutores en estas plásticas y ahí se encuentran varios amigos Julio Torres James Fleming he estado en correspondencia también con la hija del coronel Castro Morán bueno Yanira buen día Alfredo Mena Sonia Spoon Gilda Carbonell están viendo María Elena Vázquez Areva lo dice felicitaciones al doctor Héctor Lindo por una muy buena ponencia Ivette Castro Green Federico Taladera está viendo Tilly Perdomo Alfredo Mena L que tal vez es Lagos no sé Héctor un fuerte abrazo dice muchos saludos Alfredo un gusto así es que y Emilia Bermúdez nos dice no se oye en estos momentos que dice el disertante bueno eso no lo sabíamos Muriela Spoon dice si se oye no se oye si se oye bueno lo interesante Héctor es que también aquí en Facebook aparecen las palabras escritas una cosa que nunca habíamos visto antes está apareciendo inmediatamente las letras sobre como subtítulo subtítulo lo que yo digo subtítulo pero por fallas técnicas no es posible qué pena pero va a quedar grabado así es lo puede volver a ver lo puede volver a ver turismo salvadoreño siempre está con nosotros y nos dice interesante la coincidencia de fechas al presente eh Sonia Spoon también Miguel Ángel Chinchía Maya dice pero al hablar de una nueva constitución en abril del 1921 se refería a una constitución de la nueva federación centroamericana o una constitución salvadoreña no es de la federación es decir el salvador iba a pasar ese estado de una federación era la constitución federal en la que estaban trabajando y por supuesto era solo para el salvador guatemala y honduras porque nicaragua y costa rica no estaban participando bueno aquí eh Vladimir Monge dice la actual constitución de la república es legado de roberto es una constitución de contra insurgencia y es necesario ajustarla a los nuevos tiempos cuál sería el reto para esta época como lo fue el voto femenino de mil novecientos veintiuno pues yo creo que parte del reto que hemos visto en los últimos años es una constitución que garantice una participación amplia y una participación amplia de una ciudadanía que se sienta a gusto participando que se sienta segura participando y que consolide instituciones importantes de transparencia que ataquen algunos de los problemas que hemos tenido por ejemplo el problema de la corrupción que ha costado tanto en prestigio a los partidos políticos y aquí todos los partidos políticos se han hecho mucho daño a sí mismos permitiendo la corrupción y le han hecho daño a todo el país porque ese deterioro del sistema político tiene que ver con esto entonces uno de los retos es crear un entramado institucional que garantice una una conducta más transparente y más limpia de parte de los actores políticos así mismo pregunta Vladimir ¿cree usted doctor lindo que sea necesario mantener una institución como el Parlasen donde se discuten temas centroamericanos pero no tiene ningún carácter vinculante? Pues yo no sé mucho sobre el Parlasen porque no ha habido ningún motivo para querer aprender sobre el Parlasen a mí me tendrían que persuadir y estoy abierto a que me persuade de que es útil pero por el momento no estoy convencido estoy abierto a escuchar opiniones de que es útil para algo pero todavía no lo tengo claro Bueno Obed García está viendo y también preguntan ¿a dónde quedaba el teatro principal en 1921? ¿Por dónde? ¿Le sabe? Lo he sabido porque lo busqué en el libro de Gustavo Herodía hay este libro de Gustavo Herodía que tiene los mapas de San Salvador y fotos tiene todos esos detalles lo que pasa es que se me acaba de olvidar pero para mí es la guía cuando quiero hablar de San Salvador de esa época dónde estaban los diferentes sitios lo que sí les sé decir que los alrededores del teatro principal eran hediondos porque he leído comentarios al respecto en esa época había muy mala muy mal control de cloacas y había pocos inodoros el Salvador era inmundo realmente el problema sanitario en San Salvador era cosa sumamente seria bueno Marilena Vázquez Arevalo dice yo prefiero referéndum y no esas consultas en línea ¿qué piensa de esto? más por las actitudes que llega la que lleva la generación de cristal pues todos los sistemas tienen sus pluses y sus minuses como veían aquí tienen sus ventajas y sus desventajas el problema con los referéndums a veces es cómo hacer las preguntas a veces las preguntas se hacen de tal forma que casi que obligan a una cierta respuesta que no es necesariamente la mejor y además tienen que ser muy estrechos por el formato y el problema con esas consultas abiertas es que es fácil manipularlas entonces yo creo que tiene que haber un debate a varios niveles pero tiene que haber un involucramiento de los intelectuales más serios también y no sólo de intelectuales porque también grupos de estudiantes de de trabajadores de diferentes segmentos de la población tienen que tienen que hablar y no es sólo cuestión de uno hablar sino que también de uno escuchar de tener una actitud constructiva hacia el futuro para mí uno de los problemas que hemos tenido en El Salvador es gente que lo sabe todo y que no quiere escuchar y gente que está tan polarizada que no puede escuchar de lo que se trata es de un verdadero diálogo con miras a un futuro mejor sería interesante también pensar en cuál va a ser el rol de la diáspora porque la diáspora tiene tanto impacto en el país y su participación dentro de esta conversación puede ser importante ciertamente ciertamente pero lo que quiero subrayar y el objetivo que tenía yo al dar esta plática es que a pesar de lo importante que es la temática no está al frente de la discusión ahora está como muy en segundo plano si usted le pregunta a cualquier persona en San Salvador cuáles son sus tres principales preocupaciones el día de hoy dudo muchísimo que mencionen las revisiones constitucionales María Elena Castro Morán dice la excelente constitución de 1950 se realizó después de las consultas con todos los sectores de la población y además fue respuesta a una demanda del sistema político muy fuerte después de la caída de Martínez donde el coronel Castro Morán por supuesto tuvo una participación tan importante y realmente los documentos de la constituyente de 1950 son muy interesantes y es cuando por fin se da el voto femenino permanente y tiene pues muchas características interesantes Roberto Salomón dice qué maravillosa ponencia Héctor qué gusto saludo Roby José Carlos Bonilla está viendo Muriel dice siempre aprendemos tanto gracias Filiper Tomo Matilde Lindo Fuentes también está viendo ¿no? Propaganda familiar Anaíntima Roquín Zamora mi respeto doctor Lindo Sonia Azbun dice un comentario salud de sector su padre en su librería me ayudó y orientó a iniciar mi biblioteca el amor y me me inculcó el amor a los libros soy Sonia de Azbun pues mucho gusto igual que José Cecilia del Valle haciéndole preparando los libros y mire cómo tengo yo aquí la casa Marianely Hernani dice excelente ponencia pero creo que me perdí es sobre la relación entre Estados Unidos y El Salvador bueno Roberto sobre eso tenemos oportunidad de hablar en próximos meses porque es un tema que se va a hacer más importante al seguir el año bueno nos dice Roby que conoce lo de los teatros que el principal está al lado de Lutecia así es que por ahí la historia de los teatros sale Julio Ricardo Torres Sández sigue viéndonos Emilia Bermúdez dice el teatro principal quedaba sobre la segunda avenida norte cerca de la plaza morazán y el teatro nacional tiene sentido bueno que bien gracias por contribuir ustedes todo el público a responder se le agradece dicen Vladimir Monge dice el pórtico en la foto se parece a la del palacio nacional pues si es una estructura neoclásica así es así es bueno deben de haber más personas viéndonos Héctor y escuchando esta maravillosa ponencia la verdad es que como siempre nos das mucho que pensar mucho que reflexionar te agradecemos en el alma este esfuerzo que haces de voluntario gratis regalándonos estas conferencias nosotros aquí en la casa de la cultura no tenemos palabras para agradecerte y quería pues volver a decirle al público que aquí estaremos el próximo veintiuno de mayo verdad y que ahora es un día especial porque es el veintiuno del veintiuno exactamente así es que seguimos siempre celebrando ese bicentenario y aprendiendo a vernos a nosotros mismos a través de los años te agradecemos muchísimo Héctor encantado y nos vemos el veintiuno de mayo aquí a las ocho de la noche y pueden volver a ver esta la grabación va a estar en el youtube de Héctor así como en la casa de la cultura muchísimas gracias muy buenas noches a todos gracias a todos y gracias a ti chao 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 chao